Hola que tal chicos, bueno hoy quiero mostrarles un poquito del pedalboard, como esta armado yo se que hice un video de atras que les habia puesto ahi mi pedalboard 2021 y tenia el HX Stone, el Pizka y el Mako, y bueno tenia ese pedalboard, era una Pedaltron Junior pero bueno uno nunca sabe en que momento no va a cambiar de pedales o en que momento va a cambiar de base para tus efectos entonces hoy quiero mostrarles lo que es esta pedalboard, que la vamos a llamar 2021 y si oficialmente porque ya que ahora que tengo el Kemper, pues he tomado la decisión de ya no comprar mas efectos quedarme ya fijo con lo que tengo, y tratar de sacarle el mejor provecho que pueda de ellos entonces, dejenme mostrarles como esta conectado, porque ahora esta conectado de una forma super diferente como normalmente lo he hecho durante todos estos años, ya que tengo la oportunidad de tener el Kemper entonces la conexión es un poco distinta, entonces dejenme mostrarles mas o menos como esta todo mas o menos como esta el orden, como esta configurado, y bueno espero que este video les sea de ayuda cualquier duda o comentario que ustedes tengan, no olviden de comentar debajo de la casilla de este video bueno chicos, y antes de empezar a hablar lo que es el orden de todos los pedales, déjenme mostrarles una parte que es muy importante y no olviden de comentar el sonido de estos efectos, y puede que no haga ningún tipo de review tocando con mi guitarra ya que yo se que ustedes ya han escuchado el sonido de estos efectos, en muchos videos, en muchos reviews de otros colegas youtubers entonces creo que no hace falta hacerlo, pero como quieran espero que el video les sea de ayuda, y cualquier duda o comentario no olviden, como les dije anteriormente, comentar bajo la casilla de este video, vamos a empezar bueno chicos, y antes de empezar a hablar lo que es el orden de todos los pedales, déjenme mostrarles una parte que es muy importante y he volteado los pedales, los he puesto boca abajo, para que ustedes puedan ver como están organizados estos cables en mi perro, bueno déjenme mover un poquito para acá esto, bueno en fin vamos a hacerle zoom a la cámara para que ustedes puedan ver ok creo que acá da una buena vista para ustedes, ok exacto, entonces estos son unos clics adhesivos adhesivos que tienen una hojita, las removes y los montas en tu pera, van pegados y estos son unos zip ties, son unos cables de plásticos, unas tiras plásticas que tienen como un click que cuando has pasado tu cable, pasas esta tira plástica por debajo como cerrarlo verdad, le das como un tipo de candadito por ahí para cerrarlo y el cable queda bien ajustado y organizado en todo en toda la base del perro, me encanta, pues he visto muchos videos del Dr. Rick el que usa esto y bueno por lo menos una idea que puede funcionar para que tus cables no anden ahí todos desorganizados y colgando y ahora déjenme enseñarles algo para que ustedes puedan entender cuando les estoy hablando del pedal acá chicos tengo esto esta es una conexión digamos especial es un audio jack, un audio jack de temple board ahí en pantalla les va a aparecer una foto de lo que es y aquí tengo esta conexión especial donde el pedal de volumen entra acá y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de eso la cuestión de que aquí está el pedal de volumen conectado aquí está el H9 y aquí está el Biscay saliendo en estéreo que es lo que les voy a hablar de esta conexión especial que le he hecho a mi pedal para poderlo usar con el camper entonces debajo del video les voy a dejar el link donde yo compre estos materiales para que ustedes los puedan comprar pero los pueden buscar en su ferretería cercana donde ustedes viven y bueno son súper económicos no son muy costosos ok, entonces chicos vamos a empezar con el primer pedal que entra o empieza en mi cadena de efectos bueno el cable de guitarra normalmente pues va a ir al principio de verdad que entra con el primer pedal que es el Burrus Audio el D-Zips la versión 3 y lo único que tiene especial es este pedal pues es nada más el color que es negro y tiene un dibujo y un pulpo llamado Kraken que ustedes lo han visto de seguro en una película de los piratas del caribe pero ahí todo es igual no ha cambiado en nada lo único que lo hace distinto pues es el dibujito diferente al buzo que tiene verdad el otro pedal que es color celeste y es el más común que se ve este no es una versión limitada que me compré que Burrus Audio de vez en cuando saca estas versiones limitadas por cierto periodo de tiempo y se van volando se van muy rápido entonces tuve la oportunidad de comprarme este y me encantó el color y está muy buenísimo también lo que me encanta es el switcher a diferencia del del Morning Glory que truena déjenme enseñarles que es más suave cuando lo activas y lo desactivas a diferencia del Morning Glory que se escucha que truena entonces es bien suave es súper suave y no hace mucho ruido entonces después del pedal de compresor nos pasamos al Morning Glory el famoso ese pedal la versión 4 y la segunda ganancia que es con el clipper así hacia arriba con clip este hacia arriba normalmente lo uso con este switcher auxiliar de la marca 751 y este pedal auxiliar es un pedal personalizado customizado que yo lo pedí a la compañía que me hiciera para que en este switcher en el derecho que es igual que el Money Glory que truena activo y desactivo la segunda ganancia del del Money Glory es como estar usando el red remote que ellos venden por separado para controlar los efectos que tienen esta opción de controlar la segunda ganancia de JHS entonces yo lo pedí así que me lo hicieran así personalizado al igual como el que vende JHS y en el lado izquierdo este es un soft switch como el parecido al del compresor que este específicamente es para controlar lo que era un bloque de la check system lo he tratado de usar con otros pedales pero no funciona para nada ya que fue hecho directamente para la check system pero como ustedes ven acá que ya no está más entonces no me funciona no me funciona para nada lo que he hecho ahora pedí otro distinto que me va a funcionar para controlar el MC6 pero ya más adelante en un video se los muestro entonces para eso me funciona entonces el clipper se mantiene siempre abajo en la primera ganancia y con este lo que hacía es activar la segunda ganancia del Money Glory entonces después de acá del Money Glory nos pasamos al BB Preamp que este no es un amplificador no es un preamplificador es un overdrive estilo distorsión también y un video también se los voy a dejar debajo de la descripción de este video el link para que ustedes puedan verlo con el maestro César Huesca donde él nos explica y nos muestra el circuito que tiene dentro del pedal y toda la cuestión y que no es un preamplificador él nos muestra ya más teórico como porque no es un preamplificador pero es la versión 1.5 de Zoric FX y lo que tiene distinto 1.5 es de que es el color que es un color anaranjado bueno el otro también verdad pero este es más como un poquito más brilloso más relucente más detallado más bonito al otro que es un poquito más plano más oscuro el color más pálido y los knobs que son distintos también verdad son color blanco uno son esos nox puntiagudos que tenían una puntita super super diferente que está muy buenísimo a mí me encanta uno de mis overdrive favoritos y que están ubicados como mi segundo overdrive de ganancia en la sección de drives en mi pedalboard y de último tenemos el pedal signature de de Stogic de JHS el famoso The Kill la versión 2 y está muy buenísimo este lo uso de último porque me gusta como colorear la señal junto con el Morning Glory o con el BB Preamp y está súper chéverísimo y no lo uso tan fuerte bueno normalmente siempre lo mantengo así pero me gusta bajar un poquito la ganancia para que cuando active el Morning Glory o el BB Preamp ambas tengan la misma potencia de ganancia como los he configurado en ambos efectos y a veces también y también lo uso de último porque me gusta usar me gusta usar también el que es el FALSE de este pedal que es muy bueno muy buenísimo entonces después de acá del The Kill nos pasamos a pedal de volumen de pedal de volumen salimos por abajo y entramos al Forward Jack que está acá de Temple Audio te lo voy a enseñar ahí en pantalla como es aunque en un video anterior les muestro que es y de ahí salimos y entramos al Input del Kemper aquí es donde entramos en esta configuración especial que se le llama el FX Loop y ustedes lo van a entender cuando vean el video que les he dejado debajo ahí de César Huesca entonces del Kemper lo vamos a girar acá como pueden ver aquí en la parte de atrás del Kemper tiene una salida que dice Send y tiene otra otra que dice Return o sea que de acá del Kemper salimos con otro cable de audio donde vamos a mandar la señal para entrar en el Forward Jack de Temple Audio y entramos por abajo aquí al primer pedal de modulación que es el H9 Max este lo uso para el Chorus para el Vibrato este es un Chorus ahí esta un Vibrato y también uso lo que es el Black Hole un River que tiene el M Time muy buenísimo y un Preset que cree que es como un estilo Pop muy buenísimo entonces del H9 salimos en Estéreo para el Delay del Delay salimos en Estéreo también para el Biscay y del Biscay salimos en Estéreo por la parte de abajo del pedalboard saliendo por el Forward Jack como pueden ver los últimos dos cables para regresar en el Return del Kemper no necesariamente tienes que tener los dos cables para sonar en Estéreo en la sección del FX Loop no hace falta eso yo lo echo así porque pues tiene la otra entrada aquí verdad en el Kemper para conectar un cable extra yo lo echo así a gusto personal y bueno y eso es todo esa es la conexión especial que tiene distinta hoy que la sección de ganancia está corriendo antes bien independientemente y la sección de modulaciones también está corriendo independientemente bien separado de lo que son los efectos de ganancia o sea que comúnmente o normalmente siempre los pedales todos van conectados uno detrás de otro verdad que se hace un cable bien largo como dicen en otros colegas en otros videos explicando sus efectos sus conexiones entonces se hace un efecto un solo cable largote para entrar tu amplificador entonces este aquí es distinto toda la sección de ganancia y está corriendo independientemente por separado y los efectos de modulación también están corriendo por separados entonces lo que yo he logrado identificar al hacer esto es uno los delays y los rivers suenan más limpios al igual que las modulaciones los coros y los vibratos suenan más limpios a diferencia de tenerlos conectados directamente con mis efectos de ganancia que se escuchan las colitas del delay o del river se escuchan saturadas entonces no aquí se van a escuchar más limpias en el effects loop entonces si ustedes tienen esa opción chico en sus amplificadores incluso los amplificadores de transitor también tienen esa opción del effects loop por la parte de atrás de sus aplicadores o algunos lo tienen en la parte de arriba los fenders los tienen en la parte de arriba me imagino que los bugs también no me recuerdo pero sí este casi la mayor parte de aplicadores que son un poquito grandes tienen esa esa opción del effects loop para hacer este tipo de conexiones súper especial y bueno eso es todo prácticamente chicos prácticamente pues debajo les dejo los links de los dos videos del maestro César Huesca hablando del Vivi Priam y hablando del effects loop teóricamente para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo funciona este tipo de conexión distinta a lo que hemos solido usar por años en nuestros efectos bueno chicos esto ha sido todo por hoy cualquier duda o comentario que ustedes tengan no olviden de comentar bajo la casilla de este video también les dejo los links para que ustedes vayan directamente al canal de César Huesca y así pues ustedes pueden adquirir un poquito de conocimiento de cómo funciona el effects loop el Vivi Priam ya que él les explica más detallado ambas cosas cómo funcionan y bueno chicos no necesariamente es una regla usar el effects loop de tu aplicador pues si tienes esa opción pero sería bueno verdad que experimentara experimentara algo diferente verdad en este caso en mi caso los overdrive están corriendo muy separados a los efectos de modulación y no tiene nada de malo que ustedes también lo intenten puede que tal vez le guste puede que no pero no hay una regla para eso y no es obligatorio no es necesario usar el effects loop todo el tiempo solamente es algo nuevo o algo que ustedes pueden experimentar como dije anteriormente que pueda que les guste a ustedes bueno gracias por el apoyo chicos que le han dado al canal gracias por sus likes gracias por compartir estos videos sigan compartiendo estos videos que cada año o cada día siempre vamos aprendiendo poco a poco este mundo de la música aquí no hay competencia con nadie esto de la música es un arte es un pasatiempo es un hobby algunos viven de ellos que son gente más profesional dedicada a estos y algo otras personas como este caso como yo pues es un pasatiempo es un hobby pero que también nos gusta tratarlo de hacer bien y tratarles de compartir a ustedes lo poquito que sabemos para que ustedes también aprendan y vayan mejorando este conocimiento estos videos que yo hago es solamente para eh darles como una patadita como dicen ahí verdad de que ustedes vayan a tratando de adquirir más conocimiento o aprender más buscando otros recursos otras fuentes y este solamente estos videos yo lo que hago tratar de hacer es como darles solamente el inicio de de que es lo que yo estoy tratando de enseñarles a ustedes y ustedes puedan seguir investigando bueno gracias chicos no olviden de compartir estos videos y bueno vamos a tratar de subir videos cada semana y si no pues activen la campanita y usted va a recibir una notificación de cuando yo suba un nuevo video bueno se me cuidan mucho y espero que se la pasen bien adiós